Fue fácil de prevese, se enfrente dentro del oscuro y sin fin La tormenta encoglaba mi alma, de pronto no deseo vivir Y un momento en fin, que me era en la mitad de ti Siente de mí, que el mundo me pone sin fin No puedo dejar de encontrarte y hablar de mi deseo vivir Tan solo, tan solo un minuto no es suficiente para quererte Con solo un segundo no dimos cuenta que era para siempre No puedo dejarlo, no puedo olvidarlo No puedo dejar de encontrarte y amar, aunque no estés tan Tan solo, tan solo un minuto no es suficiente para quererte Tan solo un segundo no dimos cuenta que era para siempre No puedo dejarlo, no puedo olvidarlo Nada a tu lado no es suficiente y perder No me dejes cumplir, no quiero cumplir Tan solo un minuto no es suficiente para quererte Tan solo un segundo no es suficiente para quererte No puedo dejar de encontrarte y brincar No puedo dejar de encontrarte y hablar de mi deseo vivir Tan solo un segundo no es suficiente para quererte No puedo dejar de mercado, no puedo dejar de encontrarte y hablar de mi deseo forbidden ¡Gracias por ver el video!